Bueno amigos, lo prometido es deuda, les había prometido el video donde les explicaba cómo llegar al monumento que les mostré en el video pasado. Va a ser un video cortito, simple y para poca gente porque más que nada es un video para explicarle a los que quieren ir porque la verdad que no hay muchos videos en internet, ni en inglés y mucho menos en español, que te expliquen cómo llegar. Si tienen transporte propio, como auto o moto, incluso si viajan en bicicleta, no hay problema porque incluso hasta en auto pueden llegar hasta la entrada donde está el monumento. El problema es si no tienen ningún transporte. ¿Por qué? Porque no hay ningún transporte que los lleve hasta dentro de este lugar. El monumento se encuentra en un parque, no sé si es parque nacional o algo así, pero es un parque en donde no hay transporte ni público ni nada de eso. Entonces, seguramente piensen cuando vean el mapa en ir a la ciudad de Karlovac, que es lo que pensé yo, que es la ciudad más grande, más cercana a donde está el Spominick o el monumento este. Yo pregunté Karlovac, la verdad que nadie me supo decir muy bien cómo llegar. Entonces lo que pensé fue en buscar un pueblito más o menos cercano y tomarme un bus desde Karlovac hasta ahí. Y ahí me bajé a preguntar así, así directamente, improvisando. La verdad, si están a pata, se pueden ir en bus hasta un lugar que se llama Voynich. Acá me traje el celular para no olvidarme los nombres. Voynich, que es donde me bajé yo. Pero en ese lugar me dijeron que pueden seguir con el bus y llegar hasta un lugar que se llama Café Bar Billieg, que es una parada en la ruta. Imagino que es como un bar que está en medio de la ruta. Me dijeron que ahí para el bus y desde ahí están un poquito más cerca desde donde fui yo. Desde ahí van a tener que pasar por un pueblito que se llama Klüchar y desde ahí caminar. Básicamente desde Klüchar hasta el monumento, creo que son más o menos 10 kilómetros de ida y 10 de vuelta caminando. Así que para pasar el limpio, si quieren ir y no tienen transporte, lo que yo hice fue ir hasta Karlovac y desde ahí se toman un bus que les sale entre 3 o 4 euros más o menos. Creo que es lo que me cobraban a mí. Pueden bajarse en Voynich o pueden bajarse en Café Bar Billieg, que yo es lo que les recomiendo porque les va a quedar un poquito más cerca. Desde ese lugar, desde el Café Bar, no sé si hay taxis. En Voynich yo no conseguí ningún bus ni ningún taxi. Desde ahí yo paré, pregunté y me dijeron que podía llegar caminando, que iba a tardar más o menos media hora o 40 minutos, lo cual no era cierto. Pero bueno, esa es la cuestión. Desde ahí van a tener que caminar. La cosa es que en el medio de la caminata, vayan desde el lugar que vayan, en el medio tienen un restaurante que es clave donde pueden parar, que se llama Lovach Kidom Mulyava. Este es un restaurante que está muy bueno, que está re cheto, que sirve en comida muy rica y que también tienen alojamiento. En el caso de que se quieran quedar ahí, en el caso de que se les haga de noche, como me pasó a mí, o si quieren ir a pasar la noche y van al otro día a la mañana al monumento. Igual el monumento no es un lugar donde puedan estar demasiado tiempo, la verdad. Es el edificio y hoy en día está tapiado y no se puede entrar. Tal vez haya lugares para entrar. Yo no tenía mucho tiempo y la verdad me fijé mucho, pero tampoco es un lugar donde van a estar demasiado tiempo. Yo creo que si van a la mañana, les alcanza tranquilamente para ir y volver. Bueno, les cuento lo que me pasó a mí. Yo estuve un par de días en Karlovatz, porque tenía varios días libres, digamos, y preguntaba a distinta gente cómo llegar. La verdad que nadie me supo decir bien, así que lo que hice fue un día levantarme, un día que me fijé que iba a estar lindo. Me levanté, me tomé un bus hasta Voynich, porque no sabía dónde más podía parar el micro. Me dijeron que ahí paraba, entonces paré ahí. Encontré un tipo que hablaba en inglés. La señora de la parada de bus donde yo me bajé, hablaba más o menos. Igual nos pudimos comunicar bien, pero lo que me dijo el tipo es que desde ahí podía caminar. Que era más o menos media hora, 40 minutos. Entonces yo empecé a caminar porque dije, no es mucho. Este es un camino como rural, digamos, que igual está bueno porque vas viendo cosas del país que no se ven, digamos. Es un camino que la verdad está lindo. Es un camino asfaltado, muy lindo. Yo lo hice en otoño y la verdad estaba hermoso. Lo que pasa es que terminó siendo mucho más de lo que me dijeron. Pero es un camino lindo, para que tengan en cuenta, no es nada turístico, pero van a ver la zona más rural de Croacia. Pero bueno, yo empecé a caminar por ahí y más o menos cuando iba, creo que una hora más o menos, se me cruza la policía. Y claro, obviamente se dieron cuenta que no era local, iba con la cámara en la mano. Y frenan a preguntarme qué estaba haciendo, dónde eres, qué sé yo. Les di pasaporte y todo. Y después pegamos un poco más de onda y además se hablaba en inglés. Uno de los dos hablaba en inglés. Entonces terminamos comunicándonos y me dijeron que en realidad no era media hora como me habían dicho, sino era más o menos una hora y media mínimo. Así que en ese momento dije, bueno, no me queda otra, sigo caminando. Y seguí, seguí como una hora más hasta que llegué al restaurante que les había dicho hoy, Lovatsky Dom Mulyava. Entonces ahí qué dije. Estaba anocheciendo como a las 4 de la tarde, más o menos, 4 y pico. En ese momento eran las 2, 2 y algo. Yo estaba cansado, tenía algo de agua y unas bananas en la mochila. No me los quería gastar todos. No había almorzado. Pero dije, si yo me siento acá, me voy a quedar, me voy a chanchar y no voy a terminar yendo. Así que seguí camino. En un momento en la ruta había una flecha que se metía para dentro del bosque. Porque yo supuse que era un atajo. Me quedé pensando un rato y me metí. Me metí por el bosque. Era todo en su vida. Estaba todo embarrado. Lleno de troncos, árboles caídos. En un momento empecé a dudar si era un atajo o era un lugar para alineadores. Qué sé yo, no sé. Empecé a fijar con el celular si de verdad me estaba tomando un atajo para llegar al monumento. En teoría sí, pero en un momento empecé a desistir. Se empezó a hacer de noche, ya eran las 3 más o menos. Me quedaba una hora, una hora y pico de luz. Y en un momento desistí. Dije, me vuelvo y me volví. Llegué al restaurante, les pide un poco de agua y alguna indicación como para volver a Karlobatz. Y el mesero, resulta que el restaurante estaba abierto. No parecía porque no había nadie. Había un mesero adentro. Me abre. Nos ponemos a charlar. Pegamos buena onda. Y en un momento me dice, si querés yo vuelvo para Karlobatz porque yo soy de ahí. Me dice. El chico este era de Karlobatz. El lugar donde yo iba, donde yo estaba parando. Me dice, pero yo cierro como a las 8 o 9 de la noche. Entonces yo dije, bueno. Porque si no me iba a tener que volver de noche también porque me quedaba mucho tramo para caminar todavía. Entonces acepté. Me ofreció un goulash que fue el mejor goulash. Creo que fue el mejor goulash que he probado. Hasta ahora de jabalí y ciervo todo de la zona. Con pimientos asados. Me trajo una copa de vino. Distintos aceites de oliva. Distintos tipos de pan. Increíble. Y yo pensé, acá me van a arrancar la cabeza. Pero yo tenía un hambre. Yo dije, pago cualquier cosa. Y al final me terminó cobrando 12 euros por todo. Que por lo que era el lugar. Y por lo rico que estaba, lo abundante. La verdad me pareció muy barato. Entonces en un momento le digo, ya que estoy acá y me voy a volver con vos. Tengo un... Ahora que recargué energía, tengo tiempo para probar suerte de nuevo. Y el chico en un momento, no sé cómo se le ocurre esto a él. Pero me dice, si querés te presto mi auto. No puedo creer lo que acaba de pasar. Pero me acaban de prestar un auto. Directamente. Paré y ya estaba totalmente rendido a darme por vencido. Y me hice amigo del chabón del restaurante que me atendió. Y me prestó el auto. Es una locura esto. No puedo creer. Le dejé mi documento. Bueno, ahora le sigo explicando mejor. Yo en cualquier otra situación. Le hubiera dicho que no. Por una cuestión de... Qué sé yo. De timidez. No sé. No sé cómo explicarlo. Pero la verdad es que le dije que sí. Le dije, bueno, si no te molesta, voy y vengo. Toda la confianza del chabón. No sé qué le pasó por la cabeza. Pero me prestó el auto. Yo le dejé mi documento y algunos papeles. Como para, no sé, para que esté seguro. Nos pasamos los teléfonos. Y al final por eso pude ir. Por eso fueron las historias que subí a Instagram. Que yo estaba yendo al lugar. Caminando. Y de repente, de la nada, estaba yendo en auto. Así que ya saben. Si están en auto o en cualquier transporte, pueden llegar hasta el lugar al lado, digamos. Y si no, van a tener que ir hasta Karlovats y tomarse un bus hasta este lugar que les decía hoy. Hasta el café bar este que les dije al principio. Y van a tener que caminar. Pero tengan en cuenta que pueden parar en este... El restaurante este tiene cuartos donde pueden parar. Bueno, sepan que se pueden quedar a dormir ahí. Me dijo que cobran 30 euros la noche. Yo para que lo sepan. Y nada más. Hasta acá el video de hoy. Para aquellos que quieran ir. Quería hacer este video para la... Principalmente para los que, como yo, les gusta visitar este tipo de lugares. La verdad no hay mucha información de cómo llegar a estos lugares. Entonces, por eso quería hacerlo. Gracias por estar ahí. Nos vemos la próxima. Chau, chau.